Así que, pues, muy buenas noches a todos. Diría tardes, pero bueno, ya son las 7.7. Para mí es un gusto el que podamos volvernos a ver en esta sesión del curso de Storytelling. La verdad creo que estamos aprendiendo muchísimo juntos entre todos nosotros. En primer lugar, déjenme comentarles que las tareas ahorita las estaba revisando. Y ya veo mucho más avance en comparación a la sesión pasada. Creo que ya va quedando más claro todo esto. Entonces, eso es un gran avance para mí y también creo que para todos ustedes. Así que, bueno, igual ahí, bueno, ahorita que pasemos bien a la parte de la revisión de la tarea, les haré algunas observaciones, pero en general creo que todos lo hicieron muy, muy bien. Creo que ya vamos mejorando bastante. Entonces, pues, bueno, qué gusto poder verlos de nuevo. Y el día de hoy estaremos iniciando con nuestro tercer módulo, que es muy interesante. Como les comentaba al principio, los que se conectaron puntualmente, creo que es un módulo en el que vamos a aprender bastante. Es un módulo en el que ya tiene mucho que ver, pues, el tema de ya lo que es el arte, ¿no? El arte del storytelling. Aunque sí vamos a analizar algunas reglas, algunas cuestiones de este tipo, pues, bueno, ya vamos a empezar a entrar un poco más en esa parte. Que desde mi punto de vista, creo que a veces como panistas nos llega a fallar. Y también, ojo, me acuerdo que el otro día estaba viendo en redes sociales, no me acuerdo quién compartió que estaba en la escuela de storytelling, y alguien le comentaba, o sea, alguien le hacía un comentario en su publicación, de, oye, esto suena manipulador. O sea, me llamó mucho la atención. Si alguien de los que está aquí vio ese comentario, pues, bueno, ya sabrá quién es. Pero se me hizo muy interesante esto, ¿no? Y honestamente, desde que he estado en cursos de storytelling, pues, sí me he dado cuenta mucho que le dan el enfoque de la mercadotecnia. Y, pues, es algo, como les comentaba al principio, en el tema de la mercadotecnia, pues, es más el producto. Y yo creo que aquí nosotros que estamos en la actividad política debemos de darle más el enfoque comunicacional, porque al final estamos trabajando o buscamos trabajar para personas. Entonces, no hay que perder eso de vista. Esta herramienta no es para estar manipulando gente, no va por ahí. Más bien es cuestión de, pues, de analizar bien lo que estamos haciendo, de estar viendo qué es lo que podemos ir desarrollando y demás. Pero vaya, al final de cuentas, creo que es una muy buena herramienta y en esta sesión veremos por qué sí es una herramienta que ayuda en la promoción de la construcción del bien común, de una política, pues, de calidad, no algo manipulador, algo que tenga que ver con la dignidad de la persona humana. Así que, bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy como tal. Y, pues, vamos a empezar con la revisión de la tarea. Perdón. ¿Cómo lograron tener el foco encendido si no está conectado? No me refiero tu imagen en la presentación. Ah, este... La verdad no lo sé. De hecho, a ver, hay que regresar. Yo creo, honestamente, bueno, es que a mí me gusta también diseñar y hacer este tipo de cuestiones. Yo creo que seguramente recortaron el foco. O sea, no le veo otra explicación. O lo hicieron... No, no creo que haya sido con una lámpara, pero es curioso. La verdad es que me pondría a analizar más la imagen con detenimiento. O igual el foco estaba conectado con un cable y simplemente lo borraron ahí con Photoshop. O sea, creo que hay como muchas maneras ahí creativas de hacerlo. Pero bien, ahora sí seguiremos con el curso y con la revisión de la tarea. Les he de comenzar algo. Yo, últimamente, ahí en la oficina, en concreto con esta escuela de Storytelling, comentamos que ya es como si yo fuera el profesor, ¿no? Como de una escuela. Y ustedes los alumnos. La verdad es que me da mucho gusto. Creo que es muy padre. Y también me agrada porque he visto responsabilidad por parte de ustedes. Entonces, es algo muy, muy bueno. Entonces, me agrada y vamos a seguir aprendiendo, ¿vale? Entonces, en cuanto a la revisión de la tarea, pues bueno, de nuevo colocarles el viaje del héroe. Y esto, pues es nuestro pan de cada día en este curso. Es para entenderlo, tenerlo muy, muy bien ubicado. Como les comentaba al principio, me he dado cuenta que ahora, bueno, ya con esta segunda tarea, ya vi mucha mejora en cuanto a sus análisis. Este, ya los vi más ubicados. Solamente hacer un pequeño comentario. Bien uno que otro. Este, que en la parte de la resolución, como que ahí desarrollaron mucha parte como de la historia de las personas. Entonces, aquí lo importante es, pues, equilibrar la cuestión. No todo va a concretarse en la parte de la resolución. Algunos momentos incluso caben dentro de la confrontación, dentro del planteamiento. Entonces, sobre todo fue en el caso de, no diré nombre, no diré nombre, solo fue un caso, el de Cloutier. En el caso de Cloutier, ahí de que lo analizaban, sí veía, este, ah, y en el de Obama también. Veía como que el planteamiento, confrontación, todo iba bien. Y en resolución como que fue así, como una avalancha de ideas. Entonces, este, creo que aquí lo importante es ubicar la idea central en cuanto, por ejemplo, el camino de retorno, el triunfo y el retorno con el elixir. ¿A qué se refiere esto del camino de retorno? Pues, bueno, ya se obtuvo como tal la recompensa, por lo que se estuvo luchando, pues, ya, este, básicamente ya está consolidado. Entonces, se podría decir que el personaje de la institución o aquel ente que estemos analizando, pues, bueno, ya se encuentra en un, en una etapa, pues, de regresar de nuevo al mundo ordinario, ¿no? Es como decir, bueno, ya logré la parte más importante, o logré conseguir, este, pues, sí, esto que tanto anhelaba, ahora ya es tiempo de regresar. La parte de la resurrección o triunfo, ¿a qué se refiere? Este, se refiere mucho a la parte de, ok, ya tienes la recompensa, ya estás regresando de nuevo a una situación similar o igual a la del mundo ordinario. Y el triunfo es cuando igual y puede haber de nuevo alguna otra confrontación, algún otro hecho épico donde se termina, se termina ganando por completo. Entonces, aquí el triunfo ya es definitivo. Una cosa es tener la recompensa en la etapa de la confrontación. Es decir, ok, ya di la batalla y ya obtuve esta recompensa. Pero a veces se obtiene la recompensa y puede ser que el triunfo, pues, no sea seguro, ¿no? Aquí yo les diría un caso muy para nosotros que estamos en el ámbito político, las elecciones. Pues sí, a lo mejor, este, la gente ya fue a votar, la gente ya emitió su voto, ya se cerraron las casillas. Igual los votos ya están, pero lo que sigue es el reconocimiento, ¿no? Por parte de las autoridades electorales, porque así hayas ganado la elección, pues todavía pueden pasar muchas cosas. Entonces, ahí yo les diría, esto a lo mejor nos ayuda a entender un poco más este tema. Y el retorno con el elixir, pues bueno, este yo creo que es el más claro. Es tal cual, ahora sí, ya tuve la recompensa, ya tuve el triunfo, y ahora regreso a mi mundo ordinario, donde puedo ver todas estas cosas. Así que, bueno, esto es básicamente lo que quería aclarar un poco en cuanto a la tarea. Y en general fueron muy, muy buenas tareas, me agradaron bastante. Aquí estoy viendo, Arcelia dice que su internet está del nabo. Ok, ojalá y puedas tener internet, un mejor internet, nos dará mucho gusto tenerte por aquí. Y sobre todo porque, bueno, en la cuestión de las tareas, este, vaya, son algunos de los análisis que ustedes hicieron, no son todos evidentemente, pero fue muy llamativo, de verdad, fue muy, muy llamativo darnos cuenta que todo esto de la historia del viaje del héroe y los arquetipos se pueden ubicar perfectamente bien, tanto en cuestiones de fantasía como en cuestiones de la vida real. Y algunas que parece que son fantasía, pero fueron completamente reales. Entonces, aquí, por ejemplo, este, les coloqué algunas, algunas imágenes de las personas que ustedes fueron, fueron ubicando. Y vaya, creo que es, es muy interesante. Por ejemplo, me llamó bastante la atención que hicieran la, la historia de, del Coronel Sanders, que es el de Kentucky Fried Chicken. Es una historia bien curiosa. De hecho, igual para los que no la conozcan, pues bueno, este señor prácticamente toda su vida vivió muy mal. Este, no sabía ni qué onda con su vida. Es una historia como muy trágica. Y fue casi ya hasta el final de su vida cuando él emprende con este, este negocio que vaya, pues se volvió una, una cadena con presencia a nivel internacional. Entonces, es una historia bien, bien interesante. Las personas que lo analizaron, porque fueron varias, creo que fue muy interesante, fue muy bueno. También otro que, que me dio mucho, estuvo curioso, fue la de Buscando a Nemo. Esa la, la realizó Delia. Este, ay, perdón, yo te quemé. Bueno, no, no pasa nada. La verdad es que estuvo muy interesante. Y aquí nos podemos dar cuenta de cómo Disney ha sabido vender sus películas, sobre todo con esta, con esta base, ¿no? De, de la historia del héroe y con lo de los arquetipos. Es súper, súper interesante. La verdad es que, o sea, en lo personal, Buscando a Nemo no es tan de mis películas favoritas. Se me hace a veces un poco aburrida. Pero he de constar que después de ver el análisis que tú hiciste, Delia, creo que fue muy, muy interesante. Este, no había analizado así a los personajes. Entonces, es como, es curioso, ¿no? Es muy curioso y ver cómo los arquetipos también se reflejan en esto. Igual hicieron la de, la de este libro, la de la cabaña. Este fue de Brittany, ajá, fue Brittany la que, la que lo realizó. Es un libro, yo no he leído este libro, soy muy sincero. Este, me lo han recomendado bastante. Pero vaya, también sé de qué va la trama. Y comparándolo con el análisis que hiciste, pues creo que fue muy, muy bueno. También mencionaron el caso de la senadora Xochitl Galvez, que también es una señora que, guau, o sea, mis respetos. Creo que es, creo que es muy buena. Creo que tiene un gran storytelling, o sea, un gran potencial ahí en todo esto. Algunos se sorprenden cuando saben que ya no está afiliada al partido, ¿no? Entonces, este, pues vaya, o sea, no estar afiliada, pero creo que es una persona que tiene un gran nivel. O sea, yo creo que sí tiene, tiene mucho potencial bastante en esto de la política y sobre todo por su, por su contexto, ¿no? Entonces, fue muy interesante que también la analizaran a ella. También analizaron la película de Mulán, la animada, hasta lo especificaron. También es interesante, este, o la historia de Beethoven. O sea, con él también es una historia, vaya, o sea, podemos aprender bastante de él y ha trascendido en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que, pues, lo que estamos aquí analizando? Básicamente nos dimos cuenta que sí se puede, este, estudiar la historia del héroe en las vidas, tanto ficticias como reales. Y como decía, las reales, cuando se analizan a través de esta perspectiva, adquieren un elemento más grande, ¿no? Incluso yo diría un elemento épico de decir, bueno, estas personas, pues definitivamente, sí tienen algo que contar, por algo están donde están, y ojalá y todos podamos aprender de ellos. Que eso también es otra de las cuestiones que ya al medio nos habíamos adelantado con la primer tarea, y que ahorita lo analizaremos más, es el tema de la enseñanza. O sea, la enseñanza es algo que nos va a ayudar bastante al momento del storytelling, y en este módulo veremos el por qué. Así que, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Como les decía, pues bueno, ya completamos el módulo 1, el módulo 2, y ahora iniciaremos con el módulo 3, que es la historia de calidad. Y, pues bueno, esta es un, pues, es un módulo, como les decía, muy interesante, y ahora nosotros veremos el por qué. Muy bien, la historia de calidad. Y aquí vamos a empezar un poco a analizar, pues, lo que es la calidad. Cuando a ustedes les dicen que algo tiene que ser de calidad, ¿qué es lo que entienden? O sea, si lo pudieran ir apuntando en el chat. O sea, muchas veces hablamos que necesitamos políticos, este, pues, que tengan, que sean de calidad. O sea, a lo mejor suena un poco como objetivizado, ¿no? Pero vaya, que los políticos sean buenos, que aquellos productos que tú adquieres que sean de calidad, que una historia sea de calidad, que una película, o sea, hay muchas cosas que se entiende que es de calidad, ¿no? Ok, que ha resistido todas las pruebas, muy bien, que cubra todas mis necesidades, algo bien hecho. Por ejemplo, ahorita, Arcelia, tu internet es de calidad, no es de calidad. Ahí ya podemos empezar a analizarlo, ¿no? Que el asunto sea eficaz, que sea eficiente, que sea perfecto. A veces es algo muy, muy fuerte, ¿no? El que sea perfecto está complicado, pero vaya, podemos aspirar a esto, ¿no? Es algo bueno. Que cumpla ciertos parámetros, ok, ok, ok. Ese es como muy de tema de administración de empresas, creo yo. Que cumpla mis expectativas. Algo que tenga valor y que perdure. Un producto o servicio que cumple con los procedimientos y procesos establecidos. Que satisfaga las necesidades del cliente. Que tenga las tres Bs, o sea, bueno, bonito y barato. Claro, por supuesto. O sea, ahí igual a lo mejor hay personas que dicen, y aquí es donde empieza el debate, ¿no? De, oye, pues a lo mejor no es tanto por ahí, ¿no? A lo mejor dicen que lo barato sale caro. Hay personas que prefieren pagar más porque les da más tranquilidad. Hay personas que dicen, bueno, yo por qué voy a pagar más si lo puedo tener barato. Ahí es donde empiezan como los debates, ¿no? Empieza un poco el tema de decir, pues bueno, qué sí es de calidad y qué no es de calidad. Y aquí yo les coloqué tres elementos para que nos empecemos a dar cuenta que este tema de la calidad a veces puede llegar a ser un poco relativo. Pero todo depende del enfoque del cual vayamos analizando la idea. Entonces, este, bueno, sí, dependerá mucho del producto, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, el punto al que quiero que lleguemos y que analicemos en primera etapa en este módulo es, bueno, esto puede llegar a ser un poco subjetivo, esto puede llegar a ser relativo. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser que sí? Entonces, aquí les coloco tres ejemplos de lo que respecta, pues, a mi vida, ¿no? A mi historia. En primer lugar, bueno, la comida. A mí, por ejemplo, el salmón crudo a mí me encanta. O sea, es algo que me encanta. Sí, o sea, podría comer a diario esto. Es parte de la cocina, bueno, de la comida japonesa. Hay gente que no le gusta, hay gente que le da miedo, ¿no? O sea, el pescado crudo hay gente que no lo aguanta, ¿no? Entonces, este, incluso hasta les puede llegar a caer mal. A mí, por ejemplo, el salmón crudo me encanta, ¿no? Este, camarones al agua chile, o sea, me encantan también, ¿no? Y más cuando apenas, o sea, están súper frescos los camarones y apenas les están echando limón. O sea, si ya está como muy cocido, definitivamente a mí, pues, a mí ya no me va a gustar tanto. Entonces, aquí empiezan como los debates, ¿no? De, ah, bueno, pues, es que para mí de calidad, una comida que sea de calidad es que tenga, pues, que el, no sé, que el salmón esté crudo, ¿no? O sea, para mí eso es de calidad. Va a haber personas que digan que no. Bueno, ahí es donde empieza el tema de, en gusto se rompen géneros, ¿no? Eso es como muy, muy evidente. O, por ejemplo, otra de la comida libanesa, el quepe crudo. A mí me encanta. O sea, el quepe crudo, ¿qué es? Es carne cruda, o sea, tal cual, ¿no? Y a mí me fascina. Pero, por ejemplo, este, hay personas que dicen, yo no pienso comer carne cruda o carne magra, ¿no? Este, hay gente que no le gusta. Entonces, pues, ahí es donde empiezan como los dilemas de decir, bueno, ¿qué sí es de calidad y qué no es de calidad? Ahora, otra anécdota mía. Este, a mí los paisajes que son completamente secos o que son semidesérticos, a mí me fascinan. Y yo tengo una amiga que es de Chiapas y ella me dice, oye, es que, no manches, ¿cómo te pueden gustar los paisajes así? No hay nada, son aburridos, hay mucho polvo, este, mucho calor. A mí, lo que ella me comenta es, a mí me gusta, pues, tal cual, un paisaje selvático, este, ya sea que haga frío o que haga calor, este, el ruido de los animales, este, las aves, todo eso. Pero a mí no me gusta, ¿no? Entonces, cuando uno organiza un viaje de calidad, pues, desde mi punto de vista, a mí me va a encantar viajar a algún lugar donde los paisajes sean semiáridos o sean secos. Por ejemplo, la otra vez, este, bueno, prácticamente el año pasado viajé al noreste del estado y ya tenía idea que pasando, este, San Luis de la Paz, los paisajes empezaban a cambiar, ¿no? Este, ya no era, ya se volvían secos. Y, este, y bueno, por ahí, por Victoria, hay una parte como de, así en la carretera, que hay como una parte muy seca, ¿no? ¿No? Incluso creo que es, y eso ya es desértico. Entonces, no desértico como Sonora, evidentemente, o en el norte del país, pero vaya, al final, pues, es algo como, este, pues, es algo que a mí, pues, a mí me gusta, ¿no? Y hay personas que no. Y me decían, oye, pero, pues, es que no tiene nada de extraordinario. Pues, a mí sí me, a mí sí me gusta, ¿no? Este, y ahora, esta es otra anécdota, igual personal. Aquí les coloqué el perfume, el de Chanel, el número 5. ¿Por qué coloqué este perfume? Porque, por ejemplo, yo tengo una tía que le encanta usar este perfume, ¿no? Este, y ¿por qué le gusta? Pues, por cómo huele, porque para ella es, pues, es de calidad, es algo bueno. Pero hay gente a la que no le gusta cómo huele. Y, igual, tengo una conocida que no soporta el olor de este perfume. Entonces, le comentaba, si tú llegas a conocer a mi tía, definitivamente, pues, no, este, no te va a caer muy bien. Entonces, este, es de señora mayor, sí. Sí, puede ser de, claro, es de señora mayor. Y, efectivamente, mi amiga, la que no le gusta este olor, pues, es más joven, ¿no? Entonces, aquí, bueno, por aquí mencionaba a Samuel Furlong. Creo que sería importante definir el concepto de calidad. Así es. Entonces, aquí nada más quiero que dejemos un poco claro que estos elementos que yo voy a dar en cuanto a historias de calidad, algunos podrán decir, oye, pues, eso puede ser que no sea tan importante. Este, o incluso puede haber más, sobre todo esta segunda opción. Puede haber más, pues, de estos conceptos de calidad dentro de las historias. Puede ser que sí los haya, ¿no? Entonces, esto es solamente una introducción para que no, este, no tomemos esto como, como si ya fuera la ley tal cual. Insisto, esto es un arte. Entonces, el arte del storytelling no lo podemos encasillar a reglas rígidas. O sea, implica mucho la creatividad, la cultura, este, nuestra historia de vida, lo que nos ha funcionado, lo que no nos ha funcionado. Entonces, por ahí creo que es importante dejar esto claro en cuanto al concepto de calidad, ¿ok? Solo lo quería dejar como muy, muy claro para que podamos seguir avanzando. Entonces, bueno, igual aquí en el chat, si me pudieran ir ayudando a escribir de manera muy breve, ¿Qué historia, cuento, anécdota te gusta mucho? Este, esto nos va a ayudar un poco para ir analizando los elementos de calidad que les voy a ir mostrando y ustedes van a ir viendo si sí aplica o si no aplica. Y desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Lourdes Cázares, el principito. Ok, perfecto, ¿no? Lo mismo, ¿no? En gusto se rompe en géneros. Habrá personas que digan, oye, a mí no me gusta el principito. Este, yo no creo que tenga este elemento, que tenga este elemento. O sea, ok, perfecto. O sea, por eso quería dejar como muy claro que no espero que se lo tomen tal cual al 100% todas estas reglas que, bueno, estas opciones que yo les voy a mostrar. Simplemente es un parámetro. No hay que casarnos al 100% con esto, ¿ok? Avatar, ok. La historia de la película Mejor Imposible, ok. Cien años de soledades. Está muy cañón. O sea, yo cuando leí ese libro, la primera vez, o sea, no entendí mucho, la verdad me confundía bastante con los nombres. Este, pero después compré otro libro que venía atrás con todo el árbol genealógico. Entonces, este, pues vaya, es algo que ayuda bastante a estos elementos visuales. Este, no me gustan las novelas de los cuentos. Ya tuve mucho de eso en mi adolescencia. Ok, entendido. Aquí, por ejemplo, ah, bueno, dentro de las tareas, Arcelia, este, pues relató una historia bien, bien interesante que es básicamente, pues, su historia. Entonces, la verdad creo que es muy interesante, vale mucho la pena. Incluso cuando estábamos revisando lo del libro de los 80 años del PAN, pues ahí fue donde conocí un poco más de la historia de Arcelia, ¿no? Entonces, creo que es bien, bien interesante. Y vale mucho la pena, ¿no? Vale muchísimo la pena. Y ahí nos damos cuenta cómo las historias son muy reales. No te rías de mi foto. ¿Cuál foto? No me acuerdo. Ah, la foto. No, no, ni el caso. No, de hecho, creo que saliste bien. O sea, creo que estuvo bien. Ok, Yo Robot es otro libro muy bueno. A mí también me encanta ese libro. Historias vampíricas de Anne Rice. La historia de éxito de Michael Jordan también es otra historia como bien interesante. Anne with E. Ah, no la he visto todavía. Está en Netflix. Me la han recomendado, pero dicen que está muy buena. Aquí vaya. O sea, ya vamos viendo algunas historias que nos llaman la atención, que nos agradan. En búsqueda de las felicidades, muy buena. O sea, ustedes vayan mentalizando qué es esa historia de la vida real. Cuento, anécdota personal, alguna historia de algún libro, de alguna película. Vaya, ténganlo visualizado mientras vamos analizando estos elementos. Ok. Documental de Michelle Obama. También es muy bueno. Diario de Ana Frank, por supuesto que sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar tal cual ya con los elementos de calidad de una historia. Entonces, el primero que les colocaría es la secuencia. Este sí creo que es de ley. O sea, este no lo podemos debatir. ¿Por qué es importante la secuencia? Porque si no hay secuencia dentro de una historia, difícilmente vamos a tener un orden y difícilmente vamos a entender qué es lo que está pasando. Esto incluso lo podemos ver bastante cuando alguien nos lo está contando hasta un chisme. O sea, cuando una persona empieza a contar una cosa y después se va con otra, y después se va con otra, y luego con otra, y al final termina regresando al punto el que inició. Y si no hay hilación, pues definitivamente no se te va a quedar. O sea, es muy complicado. Así que eso lo podemos ver desde esos ámbitos hasta en historias, cuentos, libros, películas, en todo esto, o en la política, que es tal cual lo que a nosotros nos llama la atención. Yo creo que a veces uno de los mayores errores que tenemos nosotros como políticos al estar relatando historias, al estar desarrollando discursos, es que no tenemos secuencia. Y eso es un problema bien, bien grave. Así que hay que trabajar muchísimo en esto, porque si no existe secuencia, el cuento, la historia, el discurso, no va a ser de calidad. Entonces necesitamos mucho aprender de este elemento que es la secuencia. Ahora, una vez más, les coloco la tablita del viaje del héroe. Esta es como la base dentro del storytelling. En un principio les comentaba, no necesariamente se tienen que cumplir todas las etapas, no tiene que ser exactamente igual. Incluso uno de los debates con el viaje del héroe, pues bueno, es que puede ser como muy de cuento, puede ser poco real. Entonces, ante esos, como ese debate y demás, algo que yo podría resumir es que siempre los relatos deben de tener estas tres etapas, que es el planteamiento, el conflicto y la solución. Incluso, bueno, les coloqué básicamente en los tres mismos colores para que nos demos cuenta de cómo va, ¿no? Entonces, incluso básicamente, o sea, el primero se llama igual, es el planteamiento. El segundo es el conflicto y el tercero es la solución. Entonces, cuando una historia es muy buena, pues es de calidad, va a tener estas tres etapas. El planteamiento, el conflicto y la solución. Ustedes que, por ejemplo, ya mencionaron aquí cuáles son sus historias, sus películas, sus anécdotas favoritas. Aquí igual también ustedes pudieran decir, ah, bueno, por ejemplo, el diario de Ana Frank, ¿cuál sería el planteamiento del diario de Ana Frank? Pues bueno, sabemos que es una niña judía, que pues está escondida, que no puede salir a la calle, que empieza a vivir como su adolescencia, ¿no? O sea, es una niña básicamente que está dando esa transición a la etapa adulta. Bueno, ¿cuál es el conflicto? Pues bueno, sabemos que esta niña, pues al no poder salir del lugar donde está escondida, tiene que empezar, bueno, ella lo va redactando, no va redactando su día a día, lo que le preocupa. Igual no quiero como echarles a perder la historia, por si es que no la han leído. Pero básicamente el conflicto lo relata dentro de su historia, ¿no? De todo lo que va contando, cuáles son los problemas de esa época y demás. Y bueno, hay una solución. O sea, igual no les quiero contar cuál es el final, por si es que alguno no lo ha leído y pues tampoco quiero echarles a perder el final, pero igual y la solución no es como tan agradable, pero vaya, sí hay como una solución a toda esta historia, ¿no? La solución no implica que va a ser un final feliz, eso también hay que entenderlo. Pueden terminar de diversas maneras, pero de que hay soluciones básicamente la conclusión. Cómo va a terminar la historia, ¿ok? Entonces aquí dicen la historia del mito de la llegada de la luna. Algunos dicen que fue un filme en el desierto. Algunos dicen que no fue real. Eso, pues digo, la verdad es que no sé. Es algo que se comenta. Pero bueno, básicamente todas las historias deben de tener este esquema. Así que no hay que olvidarlo. Ahora, otro de los elementos dentro de una historia que vale la pena tiene que ser la precisión. Este también creo que es otro de los problemas que tenemos, sobre todo nosotros, sí me atrevo a decir dentro del Partido de Acción Nacional, al momento de estar relatando nuestras historias en la política. A veces creo que no somos demasiado precisos en lo que queremos o hacia dónde queremos llegar. Y a lo mejor hay una historia que sí tiene una cierta consecución, que sí está bien estructurada, pero bueno, no hay precisión en cuanto a lo que se relata. Aquí dicen milagro en la celda 7. También está, está padre, está bonita, la verdad. La vi ahorita en tiempos de pandemia. Creo que vale bastante la pena. El hombre búsqueda de sentido de Víctor Frankl. Ese también es otro, vaya, es muy bueno, ¿no? Y esto sobre todo porque refleja algo real, ¿no? Y bueno, regresando aquí al tema de la precisión, es, ok, necesitamos ser muy precisos en las historias que nosotros contemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la precisión? A veces creo que llegamos a ser abstractos. Ese es un problema grave al momento de estar relatando cuentos, historias, desarrollando discursos. Vaya, al final, al momento en el que nosotros hablamos, tenemos que ser lo más concretos posibles. Al momento de contar una historia, tenemos que ser muy concretos. Tenemos que saber a qué nos estamos dirigiendo. Y el problema con el tema de lo abstracto es que a veces se puede quedar como muy elevado y no va a tener mucho seguimiento con las personas. Y aquí yo les voy a colocar un ejemplo. Y creo que ya lo había comentado, no recuerdo si en el curso, en el primer curso de storytelling que dimos o fue en otro, pero el tema de, por ejemplo, los jacatones. Como que se empezó a poner muy de moda eso de hay que organizar el jacatón para los candidatos y demás, ¿no? Entonces, ok, está padre, ¿no? Está padre la idea, pero ¿qué es un jacatón? O sea, de entrada, ¿no? Y no es lo mismo que organizes un jacatón en una ciudad como, por ejemplo, Ciudad de México, a que si la organizas en un municipio donde no hay más de 10.000 habitantes. O sea, creo que es bien importante que seamos muy precisos y muy concretos en lo que buscamos. Y hay que evitar en la medida de lo posible todo lo que tenga que ver con la abstracción. Tenemos que ser muy, muy concretos. Y si Morena y todos ellos han tenido mucho éxito dentro de su comunicación política y al momento de estar narrando historias, es porque han sido muy concretos y no han dejado nada a la imaginación. Ahora, ¿por qué es importante que las historias sean concretas? Porque si es concreto, se replica. Eso te demuestra que una historia es exitosa. O sea, si alguien te cuenta algo y después tú se lo cuentas a alguien, definitivamente es concreto y es exitoso y es de calidad. Aquí les estoy colocando una imagen. Creo que todos ubicamos de dónde sale esta imagen. Igual aquí en el chat pueden escribir brevemente qué es esto, qué historia es y qué es lo que pasa dentro de esta historia de una manera como muy concreta. O sea, creo que es muy fácil de describir. Ya lo pone aquí Samuel Furlong, que es Blanca Nieves. ¿Y qué es lo que pasa con Blanca Nieves? ¿Qué elementos recuerdan de esta historia? O sea, puede sonar un poco infantil esto, pero es para que desarrollemos más la parte creativa, que es la que también nos hace falta y que será el siguiente módulo para ir ya entrando más en materia. Vamos a desarrollar esto. Y, por ejemplo, aquí Samuel Furlong ya empieza con unos elementos concretos. La madrastra, la manzana, la bruja, una niña dulce, inocente, y se da a querer fácilmente y la madrastra tiene celos. Ok, el tema de la vanidad, la envidia, la dulzura, inocencia. O sea, le da una manzana envenenada para hacer ella la más bella del reino. O sea, la idea central ya se quedó. Es muy fácil. Y cualquier persona, bueno, yo creo, o sea, es muy fácil que un adulto le cuente la historia de Blanca Nieves a un niño porque son elementos muy concretos. Y, pues, simbólicamente también lo son. De hecho, a mí, algo que nunca se me olvida, o sea, siempre recuerdo de esta película, es cuando saca la manzana a la bruja y como que se va escurriendo el veneno y se ve una calavera, ¿no? O sea, para mí eso es como, se me quedó bien, bien marcado desde niño. Y eso, pues, tiene, o sea, esta es la parte visual, evidentemente. Pero lo que nosotros tenemos que buscar en la parte política es esto. O sea, tenemos que buscar símbolos, tenemos que buscar elementos, tenemos que buscar estas imágenes para que no se nos olvide el corazón que le ofrecen a la madrastra como prueba de la muerte de Blanca Nieves. Ok, esa es otra idea, también concreta de este cuento. Incluso también vemos, ahorita no lo han mencionado, lo de los enanos, ¿no? Que son siete, si no me equivoco. O sea, los enanos también, pues, son otra parte de este cuento que también reflejan a cada uno, si no me equivoco, eran los pecados capitales, ¿o sí? O sea, cada uno tenía una personalidad. Entonces, eso también se refleja dentro de estas historias. Y es algo concreto. Si esto es la parte muy visual, pero vaya al final, son símbolos. Y lo que nos surge en política, son símbolos. Lo que nos surge en el Partido de Acción Nacional, son símbolos. Que sean concretos y que se puedan replicar. Otra más, si es concreto, se replica. Aquí les dejo otra imagen de otra historia que también es muy famosa. O sea, y aquí con estos dos elementos ya es muy fácil de identificar qué historia se tiene, ¿no? Los símbolos deben tener un significado compartido. Lo que en este lugar una acción significa algo en otra región puede tener otro significado. Ese comentario es muy bueno, Arcelia. Muy, muy bueno. Más adelante vamos a analizar un poquito esto que comentas. Porque sí, definitivamente tiene que ver mucho con el lugar donde te encuentras, con tu cultura, con lo que eres. Y aquí el reto que nosotros tenemos como políticos humanistas es construir una cultura política que de verdad se entre a la dignidad de la persona humana en todo lo que hagamos. Y sobre todo que se refleje en los relatos. Así que bueno, ya vimos Peter Pan, pues sí, definitivamente es la película. Igual es muy concreto. Vemos ahí al lado a esta, vemos al chamaquito este que está volando en ese momento. Campanita, perdón, se me olvidó. Campanita, exacto, ahí ya lo están poniendo. Vaya, es una historia, ¿no? El reencuentro con la inocencia es eso, o sea, es eso, ¿no? Y es muy concreto, o sea, es muy, muy concreto. Se puede contar fácilmente esta historia. Y ahora, ya dejando un poco de lado los temas pues de la imaginación, lo fantasioso, aquí yo les voy a dar un ejemplo bien fuerte de lo que creo no nos ayudó, bueno, fueron varias cosas que en el 2012 no nos ayudaron, pero el que no supiéramos hacia dónde teníamos que apuntar fue algo bien complicado. Yo lo vi, o sea, en el 2012 que era cuando pues tenía poco de involucrarme con el tema de Josefina. O sea, se me quedó mucho eso de Josefina diferente. Ok, pero diferente a qué. Y vaya, sabemos que fue una campaña política muy, muy caótica, este, pero yo me acuerdo, o sea, bueno, esto es como, al menos pasó en Puebla, no sé, en otros estados, pero allá no había propaganda, era bien difícil. Y la poquita que llegaba, pues o sea, la entregábamos, pero siempre que entregábamos eso de Josefina diferente, la gente no entendía el por qué diferente o diferente a qué. Entonces, eso fue algo bien difícil, ¿no? Como trágico. Y recuerdo mucho y sobre todo en Puebla, que la historia que se trató de manejar con Josefina es que su familia venía de, es originaria de Zacatlán, Zacatlán de las Manzanas, ahí en Puebla, en la Sierra Norte, y ese elemento como quedaba cierta afinidad con la candidata, pero el viaje del héroe se quedaba, pues, corto, ¿no? O sea, como que solamente se empezaba a relatar el mundo ordinario, o sea, o el decir, pues sí, su familia llegó de Zacatlán, se fue para Ciudad de México, si no me equivoco, tenían un negocio de pinturas, ok, y luego, ¿qué sigue? O sea, ahí nos damos cuenta, ¿no? Y si lo comparamos aquí con la campaña, no fue en el mismo año, evidentemente, pero en el 2006, la campaña política de López Obrador, ¿cuál era su lema? Por el bien de todos, primero los pobres. O sea, que es un poco largo, por supuesto, pero aquí ya te está relatando un poco de hacia dónde va y pues vaya, toda su historia y sobre todo lo que él había vivido, con todo lo del desafuero, con la mafia en el poder, o sea, con cállate chachalaca, o sea, todos estos elementos le ayudaron para que su historia pues pudiera ser un poco más concreta y que el mensaje fuera replicable de una manera muy sencilla, incluso hasta la fe, la fecha todavía es una de las banderas que maneja él, o sea, el tema de los pobres y eso que ya pasaron, o sea, esto que fue en 2006, o sea, ya pasaron más de 10 años, o sea, es algo, es algo muy, muy fuerte y ahí nos damos cuenta de todo, de cómo es que necesitamos ser muy concretos a la hora de estar construyendo estos discursos, ¿no? La narrativa, el storytelling. y para eso hay que identificar muy bien al público objetivo. Si nosotros no identificamos a quién le queremos hablar con nuestra historia, difícilmente vamos a lograr tener una historia de calidad. O sea, en el caso de Josefina, pues fue, ok, diferente, ¿diferente a qué? O sea, ¿a quién le quieres hablar? O sea, si solo le quieres hablar a los panistas, pues mira, la campaña presidencial no se habla solo, no se gana solamente hablándole a este sector. En cambio, López Obrador, ¿qué fue? Inició con este discurso de primero los pobres y en México, pues la mitad de la población vive en pobreza. Esto aquí equivale a unos 70 millones de personas. Entonces, los 70 millones de personas es un mundo de gente y estas personas conviven con el otro 70% de las personas. Porque igual recuerdo que decían, es cómo es posible esta persona tiene un buen trabajo, esta persona fue a la universidad y demás y quiere votar por López Obrador. Pues es que lo que él ha construido con su discurso no está tan alejado de la realidad y ha sabido ubicar muy bien a su público objetivo. Y con toda esta narrativa, pues evidentemente ha sido muy, muy fuerte. Entonces, no hay que perder de vista todas estas cuestiones. Ahora, otro elemento de calidad, ¿cuál es? La sencillez. Necesitamos mucha sencillez dentro de las historias que nosotros vayamos narrando, porque si no es así, se vuelven complicadas y no vamos a llegar a ningún lado. Aquí, por ejemplo, les coloco otra historia que tiene que ver con parte de nuestro folclor mexicano, con nuestras historias que son originarias de este país, es parte de nuestra cultura y aquí les coloqué una imagen efectivamente, o sea, ya lo dijo Arcelia, es la Llorona. O sea, ¿qué es lo que pasa con la Llorona? Es una historia pues muy sencilla en realidad, que hay muchas versiones, por supuesto que sí, o sea, que luego te salen con una que otro elemento inventado, o sea, eso pasa, pero cuál es el tema central dentro de esta historia de la Llorona. O sea, ah, bueno, sí, claro, fueron los años que duró en campaña, se postuló varias veces y la tercera fue la vencida. Sí, o sea, ese es otro elemento que le ayudó por bastante, ¿no? O sea, estuvo 18 años en campaña, o sea, es constante, es cerco el señor, sí, pero su narrativa también le ha ayudado bastante. Y bueno, regresando un poco, la Llorona pierde a sus hijos y los anda buscando en los arroyos. Así es, así de sencillo. O sea, ahí ya tenemos una historia muy, muy sencilla, muy concreta, que nos puede ayudar a identificar este elemento. Y esto en la política también es importante que lo analicemos, que seamos muy, muy sencillos con eso que nosotros queremos comunicar. Aquí les coloco otros casos que también tienen que ver con el storytelling, que tienen que ver con los arquetipos. Por ejemplo, el caso de Angela Merkel, ya lo habíamos analizado en el módulo pasado, veíamos que Angela sobre todo tiene el arquetipo de protectora. Ella es como muy, muy de este arquetipo. Y en esta imagen lo que podemos ver es, bueno, lo que dice el letrero es, Alemania es fuerte y así debe quedarse. O sea, aquí te está diciendo una idea bien fuerte, bien concreta y es que Alemania esté fuerte. Así, punto, se acabó. Y así se tiene que quedar. Ahí está reflejando por completo el arquetipo de protectora. Es, yo voy a proteger este país para que se mantenga fuerte. O sea, y eso lo vemos solamente en esta imagen. Que insisto, o sea, es una imagen pero tiene mucho que ver con el discurso que se maneja, que se construye alrededor de ella, con todo lo de los arquetipos y la historia del héroe. Y en el caso de Barack Obama, el Yes We Can, o sea, Sí Podemos, que también fue muy llamativo, fue algo que le dio la vuelta a todo el mundo, de por sí las campañas políticas de Estados Unidos siempre permean bastante en la opinión pública, pero esta en concreto yo creo que fue muy disruptiva, creo que ayudó a identificar mucho el que la política, al menos en una época moderna, puede hacerse de una manera pues llamativa. Entonces, él fue muy concreto en su carrera presidencial cuando se postuló por primera vez el Yes We Can, o sea, permeó bastante en la sociedad, tiene mucho que ver con su arquetipo, el hecho de decir, a ver, yo soy una persona, bueno, Obama es una persona que está dispuesta a afrontar los retos, una persona encantadora, una persona que busca tener esa conexión con la gente. Si se compara con su historia, con la historia del héroe, pues vaya, él no tuvo una vida sencilla, él tiene mucha autoridad y legitimidad para dar este mensaje, que ahorita veremos también esta cuestión más adelante, pero vaya, o sea, todo este discurso se construyó y de una manera muy concreta el Yes We Can se puede ver reflejado. Ahora, aquí viene otro elemento que a veces no nos ayuda dentro de este, dentro de este, dentro de esta etapa, de la construcción de las historias de calidad y es, son las sanguijuelas, así las vamos a bautizar, ¿no? ¿Qué pasa con las sanguijuelas? O sea, muchas veces nosotros tenemos historias, relatos de calidad, pero a veces les metemos cosas de más, cosas que no sirven, cosas que no funcionan, entonces las sanguijuelas, así es, las sanguijuelas chupan sangre, o sea, las sanguijuelas, pues eso es lo que hacen, entonces, en las historias también puede haber sanguijuelas y nosotros necesitamos identificar cuáles son esas sanguijuelas al momento en el que estemos redactando una historia o estemos desarrollando una historia. Y aquí viene una pregunta que es muy interesante, que son, ¿qué sanguijuelas ubicas en la narrativa del Partido Acción Nacional? O sea, es una pregunta fuerte, por supuesto que sí, pero creo que si nosotros queremos dar un siguiente paso y no quedarnos clavados en el pasado, necesitamos analizar muy bien cuáles son las sanguijuelas dentro de la narrativa del Partido Acción Nacional. Yo creo, y esto es como para hacer un primer saque y algo que yo he visto bastante es, insisto, esto de que se organizaban jacatones, ¿no? O sea, esto, o sea, ¿a qué público te estás dirigiendo? O sea, ¿la política a qué sector la estás enfocando? O sea, ¿qué es un jacatón? Básicamente es una especie de maratón en la cual se reúnen, un maratón intelectual, en la cual se reunían las personas, este sí, sobre todo era a los jóvenes, ¿no? Se reunían las personas en un espacio por 24 horas, o sea, literalmente 24 horas para desarrollar las mejores ideas. Ok, a ver, de entrada, ¿qué tipo de jóvenes tienen 24 horas disponibles como para estar nada más reunidos dialogando sobre el futuro del país? De entrada, ¿no? Este, pues yo creo que es un sector, o sea, muy privilegiado, honestamente. No cualquier joven va a llegar a este tipo de eventos. Entonces, a veces creo que un problema dentro del PAN es que, de estas sanguijuelas que yo podría identificar, es que no estamos, no estamos conectando con el resto de los sectores poblacionales en México. Y hay personas que no están dispuestas a salir de su sector poblacional. Entonces, creo que eso no nos ayuda dentro de nuestra narrativa. tenemos que mejorar esto. Aquí pone Samuel Furlong, la retórica opositora ultranza. También es otro, o sea, ¿qué es lo que pasa con esta sanguijuela dentro de la narrativa del PAN? Si nos oponemos a todo, no vamos a construir un storytelling de calidad, no vamos a construir una narrativa llamativa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el mensaje simple, sencillo, se va a perder. ¿Qué es lo que está pasando con frena? O sea, algo que sí les debemos de reconocer es que han empezado a construir un mensaje, han empezado a construir su propio storytelling, pero yo creo que dentro de las sanguijuelas que pueden encontrarse ellos, es una retórica que es completamente reaccionaria y eso no ayuda, no ayuda para lo que estamos viviendo y si lo sobrador nos está cargando para un lado, pues ellos con su discurso nos cargan para otro lado definitivamente. Entonces, aquí sí es importante analizar qué sanguijuelas se ubican dentro de la narrativa de nuestro partido y en la medida en que nosotros empecemos a ubicarlas, creo que será mejor para todos nosotros. Aquí dice Arcelia, necesitamos empatía, ok, yo creo que también sí es importante necesitar la empatía dentro del partido. si el dirigente de Fren es su principal sanguijuela definitivamente, es una sanguijuela hecha y derecha, es como bien complicado, pero vaya, pues yo creo que este movimiento no va a trascender bastante, bueno, yo esperaría y aquí hay que preocuparnos mucho por lo que somos nosotros, o sea, ubicar estas sanguijuelas y tampoco se trata de entrar en conflicto con si alguna sanguijuela se puede personificar, no se trata de entrar en eso, se trata de decir, ok, ya identificamos esto, esta actitud pues no va por ahí, esta discursiva no va por ahí, entonces emprendamos con otras narrativas. Ahora viene la parte de la credibilidad, este, un relato que es de calidad necesita este, credibilidad, o sea, sí es cierto que hay historias que son inventadas, ya lo vimos tal vez con las películas de Disney y con este, cuentos que igual no son reales, pero vaya, en lo que a nosotros compete, en lo social, en lo político, necesitamos que nuestros relatos estén construidos con base a esto, a la credibilidad y es algo que nos está afectando bastante al momento de desarrollar nuestras ideas y de querer conectar con la población en general. Aquí igual les comparto otra anécdota personal, mi mamá tiene una papelería y ahí, este, ella tiene, bueno, hay una señora que trabaja con ella y bueno, ¿qué es lo que pasa con esta señora? Pues que a veces nos quiere ver la cara, ¿no? Este, a veces empieza a lo que le decimos mi mamá y yo, empieza a contar sus cuentos chinos, ¿no? De, oye, es que fíjate que llegó esta persona y pasó esto y pasó aquello y demás, bla, bla, bla. Al final te das cuenta que es mentira, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te está engañando. Entonces, este, siempre le decimos, ya, pero deja tus cuentos chinos, ya cuéntanos la verdad, o sea, no sé si perdiste el dinero, pues mejor dilo, o sea, es mejor eso que te inventes la mega historia, ¿no? Entonces, esto evidentemente es en lo micro, ¿no? En un negocio familiar de una papelería, los cuentos chinos, o sea, por su propio peso. El problema viene cuando ya nos vamos al ámbito político, social, a lo macro, cuando empezamos a promover estos cuentos chinos, o sea, creo que algo que nosotros tenemos que evitar al momento de estar construyendo el storytelling es caer en estos abusos, o sea, no podemos estar mintiendo, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer errores, incluso yo creo que esto de la humildad ayuda bastante al momento de estar construyendo un relato de calidad, no podemos seguir con esto, no podemos seguir engañando a la gente y más ahora con las redes sociales y con esto, o sea, con los celulares, o sea, los celulares son esas herramientas que pueden destruir una campaña política, una imagen pública en segundos, en minutos te pueden acabar con eso, entonces, por eso es bien importante que todos los relatos que nosotros vayamos construyendo tengan credibilidad, esto aplica bastante para lo político, para lo social, y siempre hay que contar la verdad, o sea, siempre, siempre hay que ser muy honestos, muy sinceros, algunos creen que no hay que ser como tan transparentes, vaya, o sea, yo también lo entiendo, a lo mejor un presidente de la república igual y no va a estar contando todo, no por cuestiones de seguridad del mismo país, o sea, eso lo pudiera entender, o sea, ya dependerá el nivel donde se esté contando el relato, pero vaya, yo creo que si algo que adolecen los partidos políticos en general en esta época y a nivel internacional es que no se están viendo como institutos donde se esté promoviendo la búsqueda de la verdad o que no estén contando la verdad, así que necesitamos este elemento, sobre todo lo necesitamos para nuestro ámbito y pues las cosas siempre caen por su propio peso, o sea, la verdad siempre sale a relucir, entonces lo mejor es que no estemos inventando cosas que si te empiezas a vender como el político que es súper, o sea, no sé, que empiezas a construir un relato, un storytelling que sea falso, el día de mañana te va a cobrar mucha factura y aquí viene un caso que es lo de Frena, ¿qué es lo que pasó con Frena? Pues si decidieron realizar su manifestación, algunos empezaron a criticarlos, que por qué lo hacían, algunos incluso criticaban el hecho de que había personas rezando y que había imágenes religiosas, aquí yo creo que eso no es lo atacable, o sea, yo creo que cualquier persona tiene derecho a manifestarse, toda democracia sí debe de ser, si hay personas incluso que promueven prácticas religiosas en sus manifestaciones, desde mi punto de vista creo que no hay que espantarnos, o sea, al final somos un país laico, o sea, no somos laicistas, y hay que respetar estas manifestaciones de la gente, creo que no hay ningún problema, creo que no pasa nada, lo que empezaron a manejar el gobierno federal fue que este era un grupo golpista y que fascistas, incluso hasta sacaron los videos de cómo estaban rezando las personas y pues muchos dijeron, oye, pues eso, ¿qué tiene de fascista? O sea, la realidad es que no, entonces, por ahí no les hizo efecto ese discurso o esa narrativa que empezaron a construir los del gobierno federal, pero, ¿qué fue lo que pasó después? Aquí les voy a compartir pantalla porque no pude descargar este video, este, para que veamos qué fue lo que pasó con esto de, de Frena. Y les voy a colocar. Estamos aquí en el nuevo plantón que busca tirar a López Obrador diciendo que es un dictador, pero fíjense bien cómo no hay nada, no hay absolutamente nada. Seguro trabajas para López, le tienes mala fe, les tienes mala fe. No hay nada, dejaron sus amigos de campaña y se fueron a dormir a sus casas. Y no. No hay nada. No hay nada. A ver, está, ah, esto también está vacía. A ver, esa es allá. Güey, todas están vacías. Digo, aquí, básicamente, o sea, sí lo compartió Álvaro Delgado, sí es un señor que está como muy traumado, o sea, creo que es de los más traumados que hay. Pero a ver, este video, ¿cómo defiendes lo indefendible en el caso de Frena, ¿no? Ok, se están resguardando de la lluvia, ok, se están resguardando, pero ¿cuál es la imagen que se queda con toda la narrativa que tú has estado construyendo, al menos de ellos, ¿no? Es decir, nosotros queremos frenar a López Obrador, lo queremos sacar de la presidencia de la República y se toparon con Pared, o sea, y que la gente vea esto, pues definitivamente, o sea, yo no simpatizo definitivamente con Frena, creo que ningún panista debería de hacerlo, pero sí han empezado a llenar un vacío de discursiva en la opinión pública y bueno, con esto de la marcha, del plantón, perdón, yo creo que sí se empezaron a cuestionar bastantes cosas, también incluso dentro de este plantón en el Zócalo habían videos de personas que hasta iban con guaruras y que les iban cargando sus maletas, o sea, ¿qué te refleja eso? Que es un movimiento que no está, pues es muy ajeno a la realidad de México, ¿no? Entonces las casitas pueden ser simbólicas, creo, ni caben ahí. Sí, yo también creo que tenía mucho que ver con esto, ¿no? El hecho de que solamente fuera muy simbólico, pero al final, imagínate, o sea, esto pues no, a lo mejor no tiene que ver con el discurso así de un discurso que emite una persona, pero a ver, la narrativa que se ha construido es como de lucha, llega la lluvia y se te desmonta este teatrito, ¿no? O sea, ah, bueno, pues sí estaban de manera simbólica, pero ¿qué imagen se te queda? O sea, las casas de campaña son vacías, esas casas son como para una persona, máximo dos personas, o sea, son muy chiquitas, muy, muy chiquitas, pero no había nadie, o sea, ¿qué te indica eso? no te indica compromiso, abandono, te indica un abandono definitivamente, y ahí es donde el storytelling se te cae por completo en lo social, por eso necesitamos mucho reforzar la parte de la credibilidad para que una historia sea de calidad, este, yo vi videos de gente conocida con discapacidad, que fueron, por ejemplo, si ellos quisieran como, este, ¿cómo se dice esto? mejorar su imagen, ¿qué pasaría si sacaran este tipo de videos de gente con discapacidad que está asistiendo a la marcha? O sea, no es que los quiera ayudar, ¿verdad? Pero creo que eso sería una muy buena idea, o sea, de todo lo que ellos están haciendo, pero ojo, aquí ya se está tomando una bandera, que son las personas con discapacidad, o sea, ya se está humanizando el relato, ya no es solamente el buscar el golpeteo, entonces, por ahí puede ir mejorando todo esto, pero bueno, esto solamente es un ejemplo. Y aquí también otra cosa que tenemos que cuestionarnos es en qué aspectos el PAN ha perdido credibilidad. O sea, yo a veces, o sea, a mí sí me gusta como mucho el ser crítico dentro del partido, o sea, creo que eso nos hace falta bastante y sobre todo cuando estamos reunidos entre panistas, creo que sí necesitamos ver qué son esas cosas que no nos están dejando crecer, necesitamos analizarlo, necesitamos discutirlo, necesitamos pensarlo y a partir de eso mejorar. Lo vuelvo a repetir, no es la cuestión de estar grillando, es más bien la cuestión de ver en qué se puede mejorar este aspecto, el tema de la credibilidad. Aquí un ejemplo como muy, muy claro y que afecta nuestra narrativa. Yo me acuerdo que antes el PAN tenía esta narrativa de bueno, ellos son honestos, ellos nos roban, ellos saben gobernar, saben hacer bien las cosas, se parecen a nosotros, no son como el PRI. Pero el día de hoy yo creo que se ha perdido mucho esta credibilidad porque lamentablemente pues luego hay personas que dices, híjole, o sea, esta persona va a ser candidata, o sea, con toda la trayectoria que tiene, con la megacola que tiene, que le van a pizarro, o sea, de verdad va a ser así, o sea, a eso nos vamos a enfocar y por eso insisto, o sea, aquí necesitamos al momento de estar construyendo el storytelling, pues sí necesitamos mucho la congruencia, ¿no? O sea, se presume de humanismo, ok, pero convence, bueno, no entendía ahí ese punto, pero vaya al final lo que necesitamos es, o sea, no alejarnos de nuestros principios, o sea, como institución y el relato del storytelling, o sea, en nuestro día a día también tiene que ver mucho con esto, o sea, en qué he perdido yo credibilidad, o sea, también es un tema en el que uno tiene que reflejar, ¿no? Los pilares no siempre son llevados a cabo, no hay congruencia, o sea, creo que podemos identificar algunas de estas cuestiones, ¿no? Pero vaya al final, insisto, aquí no es como resolver la problemática final del partido, la que se está viviendo, pero sí necesitamos identificar estos elementos para que el día de mañana cuando vengan las campañas políticas, cuando estemos yendo a las calles, cuando estemos convenciendo a la gente, pues sí seamos creíbles con lo que hacemos, o sea, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, eso nos va a ayudar, nos va a ayudar bastante, ¿no? Alguien dijo, he cambiado muchas cosas para seguir siendo el mismo, ok, es difícil ser, por supuesto, es muy difícil, por supuesto que sí, en la misma historia del héroe se pueden tener como esas caídas, ¿no? no siempre vas a ser congruente, es algo muy, muy complicado, lo es, pero pues vaya, como decían al principio, hay que buscar, igual no podemos llegar a la perfección, pero sí al menos intentar llegar a ser lo mejor posible, entonces, en nuestros relatos tenemos que buscar la credibilidad en todo momento y no estar mintiendo. Bien, llega el elemento de la sorpresa para tener un relato de calidad, pues vaya, la sorpresa es algo que no, que también creo que a veces no hemos sabido explotar bastante, creo que a veces hemos sido un poco cuadrados en cuanto a las historias que construimos, a los relatos que fabricamos, a veces nos pasamos un poquito de propios y lo digo sobre todo con los jóvenes, ¿no? Con los panistas de nuestro partido, los panistas jóvenes, a veces creo que están muy acartonados, o sea, a veces creo que adaptan modelos que son del politiquito del año de 1970 y pues yo creo que necesitamos adaptar más este elemento, el de la sorpresa en lo que vayamos contando, o sea, en toda nuestra narrativa y esta sorpresa, pues vaya, o sea, la, perdón, la tensión, o sea, la tensión se conquista, o sea, la tensión se conquista y esto sí lo quise escribir así tal cual, porque a veces creemos que la tensión, o sea, solo por ser fulano de tal o fulana de tal o tener tal puesto ya te, la gente te tiene que voltear a ver y no, o sea, la tensión se conquista y cómo se hace esto a través de relatos, a través de arquetipos para entender cómo llamar la atención de las personas y les coloqué la imagen del debate de ayer, no sé si lo llegaron a ver, el de Trump contra Biden, la verdad, o sea, mi primera impresión de este debate para los que no lo vieron y los que vieron lo vieron pues igual y ahí podrán ir poniendo sus observaciones, a mí no me gustó en lo absoluto este debate, se me hizo de muy baja calidad, incluso no parecía un debate de Estados Unidos, o sea, solo porque estaba en inglés y porque es Donald Trump y Biden, pero de verdad el nivel fue pésimo, o sea, fue muy, muy pésimo, pero, ¿qué fue lo que pasó dentro de este debate? Donald Trump con su storytelling bien armado, con su arquetipo bien definido, supo cómo llamar la atención del público y sí, Trump interrumpía mucho, por supuesto, ¿por qué? ¿recuerdan qué arquetipo era el de Donald Trump? Ahí sí lo pudieran apuntar, Biden le daba su sonrisa y con eso Trump se enojaba más, el problema creo yo es que con eso solamente le dabas más herramientas para que Donald Trump siguiera promoviendo su arquetipo y siguiera construyendo su propio storytelling que es cuál el pelearse con el establishment gringo, o sea, con todas estas élites del partido demócrata, entendamos que Donald Trump, o sea, ha sido como muy certero, bueno, y aquí quiero aclarar, no es que yo sea pro Donald Trump, o sea, la verdad es que no, lo quiero dejar muy, muy claro, pero hay que reconocerle que el señor ha sabido cuál es su público objetivo, este, ha sido conciso, ha sabido dentro de su narrativa que él se dirige a todas estas personas que no viven en las ciudades o que han sido desplazados de las ciudades, que han sido desplazados por los latinos, este, que están viendo cómo el movimiento este de Black Lives Matter, pues, igual genera inestabilidad en el país, de hecho, ayer hasta comentó eso de ley y orden, ¿no?, en su debate, este, o sea, la verdad es que fue, o sea, yo creo, yo honestamente, Klaus, creo que, este, yo sí creo que se lo llevó Donald Trump, o sea, honestamente, incluso hasta en los medios de comunicación, dentro de las encuestas, sí se vio mucho que Donald Trump empezó a crecer, o sea, fue algo como bien crítico, ¿no?, o sea, fue como algo bien, bien crítico, y de entrada ya se quedó la imagen de un Biden, débil, de un Biden que incluso no lo veía, algunos empezaron a decir, es que es tartamudo y demás, ok, sí, pero al final, pues, no hay un arquetipo bien construido de Biden, no hay una narrativa bien armada, y sí Biden cayó en el juego de Donald Trump y esto tiene mucho que ver con el arquetipo y con la narrativa que se ha construido y que, bueno, actualmente es el presidente, ¿no?, eso también le puede dar más visibilidad, pero vaya, o sea, aquí con este punto en concreto, que es a lo que quiero llegar, que la atención se conquista y como decía Arcelia, los jóvenes se atreven a ser ellos mismos, si eso también tiene mucho que ver, ahorita en otro elemento lo vamos a estar analizando, aquí es en el segundo video de Anaya Burre, la verdad es que no lo he visto, o sea, si les soy sincero, vi el primero, el segundo, ya no lo vi, pero vaya, necesitamos, necesitamos llamar la atención, o sea, no es llamar la atención por llamarla, porque sí, necesitamos encontrar a través de qué punto se puede llamar la atención, aquí les voy a poner otro caso de algo que pasó recientemente con un senador de Nuevo León, de Samuel García, que este igual, algo que, o sea, me desespera mucho ver en redes sociales, es que todo el mundo lo ataca, lo critica, lo replica, todo esto, ¿no? Pero esto también tiene que ver con una estrategia de storytelling, de arquetipo, o sea, no hay que caer tan fácil en todo esto, y aquí es donde nos damos cuenta que este storytelling no está enfocado desde una visión humanista, es solamente llamar la atención por querer llamarlo, o sea, por posicionarse y nada más, muy machito, Samuel, pues ahorita en el video lo vamos a poder ver. Es el trato que un senador le dio a su esposa frente a las cámaras, mire, cheque. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nomás se me tiene. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Es que yo nomás me veo así. Pero no, bueno, se van. ¿Ya? Que bajes la pierna, ¿dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, hombre, de veras. Con el que se ha costado para mí, no para qué andas enseñando. Perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal el senador Samuel García? Bueno, ya se disculpó por estos comentarios y este trato que le dio a su esposa. Y bueno, la difusión de este video dijo que era una broma. Ah, pues para bromitas, ¿eh? En redes lo calificaron de machista. Sucedió durante una transmisión en vivo en Instagram cuando él y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, mostraban cómo conviven luego de que ella diera positivo a coronavirus. El senador por Nuevo León no ha respondido a la polémica, aunque hoy celebra el cumpleaños 25 de Mariana. Pero es que la verdad no es más onda, pero ustedes, los señores, los hombres, luego tienen ya tan metido el machismo y tan inconsciente que bromita, bromita, entre bromita y bromita y bromita, se permiten luego unas bromas que... Aquí, bueno, este, ¿cuál es el punto con esto? Su esposa, o sea, esta Mariana Rodríguez, es una experta en temas de comunicación. Es muy, muy buena, sabe lo que hace. Ella ha asesorado bastante a su esposo, al senador Samuel. Y aquí, o sea, igual el debate puede ser que sí fue real, que sí fue mentira, que sí fue actuado, que sí no fue actuado, que sí fue premeditado. O sea, honestamente, o sea, yo no podría decir como, ay, seguro sí fue premeditado o fue, o sea, no sé, honestamente no sé, pero algo que sí puedo asegurar es que todo lo que ellos hacen, todo, todo tiene que ver con una construcción de storytelling. Y eso ha ayudado muchísimo a que Samuel ahora sea uno de los aspirantes a la gubernatura en Nuevo León. O sea, y es alguien joven, o sea, viene de una familia que tiene mucho poder político en Nuevo León, o sea, eso también hay que reconocerlo, pero vaya, su historia le ha ayudado a posicionarse no solo en Nuevo León, sino a nivel nacional. Y aquí, o sea, antes de que empezara el video, Lourdes Cázares ya decía muy machito Samuel, o sea, la imagen de Samuel ya está más que posicionada. Pero ojo, aquí algo que yo cuestionaría es, Samuel, ¿a qué público está dirigido? O sea, concretamente, ¿a quién está llamando? O ¿a quién busca llamar la atención? Sí se quiere posicionar a nivel nacional, pero vaya, él, o sea, él es de Nuevo León, él es norteño, o sea, y con esto no quiero generalizar, pero al final de cuentas sabemos que en el norte pues sí se vive un poco más este tipo de escenas, ¿no? Entonces, este, la gente de Nuevo León nos está fallando tan por el bronco, híjole, pues mira, yo creo que sí es complicado, sí es complicado, pero vaya, ante la ausencia de un discurso y de una narrativa, pues nos encontramos con este tipo de personajes que han construido muy bien su narrativa, que, o sea, tanto Mariana como él se han vendido como esta pareja joven de políticos, este, que están como innovando en el tema de la política, o sea, que sí tienen como muy arraigado su orgullo de ser de Nuevo León, él sale haciendo que la carnita asada con su, este, camisa, su, perdón, su, su playera del tigre, o sea, todo esto ha construido mucho su arquetipo, ¿no? Y que tiene mucho también que ver con la identidad. Entonces, pues bueno, aquí, ¿qué es lo importante? y es como una reflexión dentro de este punto, sí tenemos que buscar llamar la atención, pero tampoco hay que llegar a estos extremos, o sea, creo que lo importante es reflejar estos elementos que sí tengan mucho esta base humanista, que tengan mucho que ver con la verdad y que vaya, o sea, yo creo que hay muchas historias, o sea, y aquí un ejemplo, o sea, el caso de Arcelia, o sea, voy a usar tu caso que fue básicamente lo que contaste en la tarea. O sea, ¿qué pasó con Arcelia? O sea, pues básicamente ella, pues ella no estaba en la política, o sea, bueno, si me equivoco en algo, Arcelia, pues ahí me dices, ¿no? O sea, ella, Arcelia, no estaba en la política y de repente llegan y le dicen, oye, pues fíjate que este, pues que estamos buscando aquí empezar la estructura del PAN, todo eso y demás, este, pues ¿qué onda? ¿Te sumas sí o no? Y si me acuerdo, si no me equivoco, pues sí, aceptas, ¿no? Entonces dices como, ah, pues sí, o sea, acepto, ¿no? Entonces es como, no, o sea, pero no hay, es que no hay candidato y pues, ¿qué onda? ¿Te avientas como candidata a presidenta municipal, sí o no? Y Arcelia dice, pues sí, o sea, me aviento, ¿no? Y eso, ahí sí me ayudas con el año, Arcelia, ¿en qué año pasó eso? Eso también nos puede indicar como algo bien fuerte y era, o sea, este, 1991, el año en que yo nací, o sea, fue en el 91 y pues para ese momento el PAN estaba, se estaba consolidando como la oposición, o sea, ya algo más fuerte, algo más serio, pero todavía estaban estos esfuerzos, ¿no? De lugares donde no había nada, lugares donde la gente decía, pues órale, yo me aviento, ¿no? Y el temor a las represalias, el temor a decir, híjole, o sea, si yo me aviento como, como candidata, pues no es, o sea, no es cualquier cosita, o sea, me van a amenazar, me van a perseguir, si tengo familia, pues quién sabe qué les vayan a hacer, así es ser el PAN duro, el PAN de esa época, entonces, por ejemplo, con ese testimonio se puede llamar mucho la atención, o sea, aquí, este, pues son las diferencias, ¿no? De, de querer que solamente hablen por ti por hablar a cuando sí quieres llamar, la atención con cosas que valen la pena, entonces, creo que por ahí es donde nosotros tenemos que estar analizando estos relatos de, de calidad. Ahora, la emoción, esto también es algo como bien importante al momento de tener relatos de, de calidad, la emoción cuenta bastante, o sea, no es lo mismo contar, o sea, puede ser concreto, puedes, este, replicar fácilmente la información, o sea, todo es ok, pero si no hay emoción, difícilmente la historia se va a estar contando. Ahora, no es hacer drama por hacerlo, o sea, no es la emotividad a todo lo que da, ¿no? O sea, no es solamente el mar de lágrimas, no es solamente irte al, al populismo, no va por ahí. Necesitamos ubicar muy bien qué emociones queremos despertar a partir de nuestros relatos, a partir de nuestros discursos, a partir de nuestro storytelling, y tenerlo muy, muy claro, o sea, saber qué es lo que busco despertar en la gente. Y aquí les voy a colocar otro video de, de este político, de Santiago Abascal, de Vox, que les digo, este está, o sea, saben muy bien lo que hacen estos de Vox, y nada más para contextualizar, pues bueno, esto es en España, es un video con su abuela, y le colocan como título La Abueliña. ¿Por qué La Abueliña? Porque la abuela es de Galicia, Galicia está en el noroeste de España, o sea, pegado a Portugal, y el gallego suena, bueno, tiene mucha similitud con el portugués, entonces, este, palabras como Abueliña, Abueliño, son de allá, entonces, lo que se busca reflejar a través de este, de este relato, pues es eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este video, vamos a ver solo una parte, para ver qué emociones se despiertan con esto. Abueliña, no tenemos nada que hacer en Galicia, ni nada que ver con Galicia, que no pintamos nada allí. Sí, está todo. Y principalmente, que te contienen, los niños que hay aquí, pero sí, con esos vecinos, hechos, a terra, de tu hogar. El nací en Carnaval, provincia de Rigo, y me crié ahí el padre, el destino de mi pai, que era de la muerte. ¿Qué estás de mi novenido, tu padre? Mi pai era, el guardaújas, la escala del siglo, que tenía que cargar aquí todo, de un morón, al oito. El niño, ¿está le sabe? O solos. Está le sabe es, a ver, que vive en él, que había agua, como un trato de sal, y curaba. El oro fue destinado a poner, un poquillo mejor. Él pasó a la entidad de esa progredra, la cartilla de la acerramiento, y todo eso. Él fue, que dice Santiago, a verle, no fui de un obredir, en un puesto allí, con un uniforme, Compañía Telefónica Nacional de España, Alvin Álvarez, su serenidad, sus ejemplos, me dejó grabado como, como si me pusiera a fuego, en la noche. Procura, siempre se va a dar nada. Está según un trabajo, que yo les voy a botar. Conté, un niño, de ser, ay mi niño, ten cuidado, ya sabes, soy el síndio, hay el síndio, para esperar, ser rada. Me también me decía esto. Niña, te metes, no te metes con nadie, no ofendas a nadie. Ese paciente, ojo, deféndete. Nada más que tengo, que fuimos, mi niño, lindos, pasamos sangre, a mi más, con la vida, que era hermano, nos detramos. ¿Te acuerdas cuando visitamos San Cosme, en la vida del cielo? En el año 2005, me le voy a asistir a tu mamá, a miña terra, a miñas raíces. Miñas raíces son, son del fondo gallego, la terra del cielo, de ahí, que creo que ese señor, se dejó, que en el próximo año, llegó un poco que te has que pensar en ti más. Ahora los niños, les quieren enseñar el gallego, sobre el gallego, que es algo que nosotros queremos, pero tenemos que también hay otra lengua, que es común, que es la española. Claro, la española, también lo que se ha de hacer. Bueno, el gallego, para ti, para el gallego, el gallego, el gallego, el gallego, es muy ideal, que todos los afirmantes, que los tendrían, los llivos, ¿qué cosa es mentira? Que la verdad, la gallego, también es algo. Bueno, no voy a, no voy a, culpa, hasta que venga. Aquí, bueno, solamente es un extracto de este video. O sea, básicamente, ¿qué es lo que pasa o sea, Santiago Abascal está hablando en español y la abuela está hablando en gallego? O sea, ¿por qué hicieron eso? Porque querían incentivar emociones con el electorado gallego. O sea, querían reflejar este sentimiento de decir, a ver, o sea, Santiago Abascal no es gallego, pero tiene sus raíces en Galicia y su abuela es gallega y su abuela habla gallego. Y aunque habla gallego, este, no se ofende porque se promueva el uso del español. O sea, no está a favor de movimientos separatistas. Y aquí, a pesar de que, bueno, igual y no se entendía como mucho, este, algo que sí no podemos dejar negar es, a ver, la imagen de este político con su abuela. O sea, ¿qué te refleja esto? O sea, ¿qué te refleja que es una persona pues que cercana a su familia y que incluso dentro de lo que comenta la abuela que era, básicamente era la historia de su padre? Que su padre le daba consejos, le daba recomendaciones, este, y eso, pues es lo que quería posicionar Santiago Abascal para esta elección, la pasada, ahí en Galicia. Y esto es incentivar las emociones. Aquí, bueno, pues evidentemente nosotros como mexicanos no somos el público objetivo para este video, pero sí es importante entender la cuestión de la cultura. Como decía Arcelia hace un rato, pues bueno, es entender que algunos símbolos no van a ser similares para nosotros, algunos otros sí. Entonces, necesitamos entender también la cultura al momento de estar relatando historias y de manejar las emociones. Y estas emociones también se van a despertar de diferentes modos de acuerdo a los arquetipos. Aquí, igual si me pueden ir ayudando en el chat, por ejemplo, ¿qué emoción despierta el arquetipo del protector? O sea, no sé qué, ¿qué emociones despierta un relato de una persona que cae en este arquetipo? ¿Qué es el de la persona que está protegiendo, que está dispuesto a entregarse, que está dispuesto a defender todo lo que se ha construido, que es una persona fuerte? O sea, ¿qué emociones te va a despertar una persona que tiene el arquetipo de protector? O también, por ejemplo, pueden poner ¿qué emociones despierta una persona que es rebelde? Por ejemplo, aquí Samuel Furlong ya pone, ¿no? Sensación de seguridad por parte de un protector, por supuesto, ¿no? O sea, cuando estás contando un relato desde esta visión del protector, ¿qué emoción se tiene que buscar la de seguridad? O sea, si tú empiezas a construir un relato en el que supuestamente el arquetipo de la persona o de la institución es protector y empiezas a, no sé, voy a inventar, empiezas a suponer que esta persona se va a ir a la guerra, pues igual y no va por ahí, ¿no? Igual y no es el arquetipo que se tiene que estar construyendo. Lo tenemos como figura paternal o maternal, así es, como lo decía este ejemplo de Angela Merkel. O sea, Angela Merkel es como si fuera la mamá de Alemania, ¿no? Y es lo que busca. O sea, Angela Merkel en todos sus discursos, en toda su narrativa, jamás está así como buscando atacar, está buscando defender, está buscando proteger. Por ahí va este rebelde un cambio, ¿no? O sea, el rebelde, el rebelde, ¿qué emoción te puede despertar al momento de estar construyendo el relato, de construir esta narrativa? Yo creo que el rebelde sí te hace como cuestionarte mucho, ¿no? El rebelde sí te, incluso hasta te puede llegar a incomodar, puede ser esta sensación como de, ay, güey, o sea, ¿qué está pasando? O sea, te busca sacudir, busca que rompas tus estereotipos, que rompas con todo lo que está preestablecido. Un arquetipo de este caso, pues es Lox Obrador, él ha sabido jugar con todo esto, el hecho de ser rebelde. Dense cuenta qué pasó ahora con los fideicomisos, o sea, que a nosotros nos queda muy claro con los fideicomisos, pues que no, este, pues que no está bien, o sea, que no están frenando todo lo que tenga que ver con la innovación, con la ciencia, con la tecnología, con los derechos humanos, o sea, todo esto. Pero qué, cuál ha sido el discurso por parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, decir, es que nosotros estamos luchando contra la corrupción, y ese dinero lo han estado usando para cosas que no se pueden comprobar, y este, nosotros, pues queremos, queremos acabar con todo esto, y queremos que ese dinero se utilice para el tema de salud, para cuestiones prioritarias, cosas que le duelen a los mexicanos. El discurso, la narrativa, ahí está muy bien armada, va en sintonía con este arquetipo de la rebeldía, de decir, nosotros estamos construyendo un nuevo régimen, un nuevo gobierno, y por eso es que hace tanto click, y por eso es que aunque nosotros digamos, oye, pero cómo es posible que la gente siga creyendo en el proyecto de López Obrador, pues es porque tiene mucho que ver con esto, o sea, porque han sabido despertar estas emociones, porque han sabido construir muy bien el mensaje, porque han sabido cómo llegarle a la gente. Entonces, aquí lo que quiero que veamos es que los arquetipos van a despertar cierto tipo de emociones, que cuál es la buena o cuál es la mala, dependerá mucho de la historia que se quiera construir, dependerá mucho de la persona, dependerá de bastantes cuestiones, pero vaya, aquí al final debemos entender que cada arquetipo despierta cierto tipo de emociones, y está bien, y es importante explotar esas emociones, porque es tu fortaleza, tu debilidad, en el tema del amigo, o sea, qué emociones puede despertar el arquetipo del amigo, yo creo que, por ejemplo, te puede despertar la emoción tal vez de confianza, ¿no?, de empatía, pudiera ser, este, como de sentirte bien, de sentirte tal vez alegre, de sentirte en una zona de confort, en un buen sentido, o sea, cada uno de los arquetipos, la camaradería también, o sea, cada uno de los arquetipos va a saber qué tipo de emociones quiere despertar, el caso de Vox en España, por ejemplo, ellos han incentivado mucho el arquetipo del héroe, de decir, oye, nosotros estamos en contra de la dictadura progre, en contra de que España se esté dividiendo, en contra de los tibios por parte del PP o de Ciudadanos, que sería un equivalente a Movimiento Ciudadano aquí en México, algo por el estilo, o sea, nosotros estamos en contra como de todo ese establishment y nosotros vamos a luchar, ¿no?, contra todas esas cuestiones. El creador, por ejemplo, innovación, sobresalir, del renacer, o sea, el creador te va a despertar esa emoción como de decir, wow, o sea, yo puedo sobresalir, yo puedo renacer y que, por ejemplo, aquí, ese es mi punto de vista, yo creo que Anaya debería de construir más ese arquetipo y nosotros también, o sea, digo, para los que simpaticen sobre todo con él, o sea, pues igual incentivar mucho esa parte, o sea, yo creo que vale mucho la pena construir como ese tipo de discurso, ¿no?, de arquetipo de despertar estas emociones, pero es saber bien qué emociones se tienen que despertar, porque si a lo mejor a un Anaya lo queremos poner en el arquetipo de protector, híjole, o sea, no sé si vaya a funcionar, o por ejemplo, eso del pleito que la federación lo persiguió, o sea, como que ese arquetipo de héroe, creo yo, desde mi punto de vista, no le va, igual en el grupo llegaron a comentar eso, ¿no?, del video de Anaya, algunos les pareció muy interesante, otros decían que no tanto, tiene que ver con esto, o sea, no es que el arquetipo de protector o el del héroe sea superior, o sea, cada uno tiene su tipo, y eso va mucho en sintonía con lo que somos nosotros, o sea, con nuestra verdadera esencia, por ahí va, o sea, el innovador, el que rompe reglas, el que tiene visión, sí, claro, por supuesto, o sea, también son emociones que puede despertar este arquetipo, entonces, vaya, aquí, insisto, no es que un arquetipo sea superior al otro, cada uno tiene lo suyo y se tiene que saber cómo experimentar estas emociones de estos arquetipos, y bueno, ya casi vamos a estar terminando, la enseñanza es otro de los elementos de calidad que ahí se adelantaron en la primer tarea, una historia que es de calidad contiene este elemento, siempre te va a dejar un mensaje, les comentaba que visualizaran un poco su historia favorita, que visualizaran su relato favorito, todo esto, pues bueno, si nos damos cuenta, estoy segurísimo que cada uno de ellos te va a dejar una enseñanza, ya lo veíamos en el caso de este, por ejemplo, Blancanieves, o sea, Blancanieves te puede dejar una enseñanza, pues yo creo que sí te puede dejar una enseñanza, el principito te puede dejar una enseñanza, por supuesto que te puede dejar una enseñanza, o sea, esto es en la parte como la de la imaginación, o la de los cuentos, las historias inventadas, todos esos tienen, o Peter Pan, decíamos, la inocencia, o sea, te dejan una enseñanza, en el ámbito de la política, yo creo que también podemos buscar esto, la enseñanza a través de la narrativa que nosotros vayamos construyendo, por ejemplo, ¿qué dicen? Ah, lo de las naves industriales, vaya, sí, es un poco de lo que comentábamos, pero para seguir con este punto de lo de la enseñanza, yo algo que me ha llamado bastante la atención desde que vivo en Guanajuato, es como aquí le han apostado a la integración tecnológica, al tema de la ciencia, a todo esto, ¿no? este, ah, mira, a ver, ¿qué dice? El arquetipo de la foto, el hombre enseña al niño, si fuera una mujer entonces sería una protectora, estamos encancillados, ah, mira, eso es un buen comentario, o sea, creo que, creo que sí vale la pena, honestamente, fue la primera foto que, que este, que me apareció, sobre todo lo que yo quería reflejar aquí era como el tema de la tercera edad, según yo, es como si fuera su abuelo y el nieto, o sea, más allá del tema de si es hombre o mujer, yo quería reflejar esto, o sea, cómo alguien de la tercera edad puede darle experiencia a, a sus nietos, o sea, esa es la enseñanza, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí creo que va, y aquí les voy a poner otro video para ya, que es casi prácticamente terminar la, el módulo del día de hoy, que este video es muy, muy padre, es muy emotivo, o sea, no tiene que ver con política, pero que sí deja una emoción, que sí deja una enseñanza, que sí es concreto y que retoma ciertos elementos culturales con los cuales nosotros nos podríamos estar identificando. Gracias. 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 Entonces, pues es una enseñanza, ¿no? Igual muchos pudieran juzgar como, oye, pero eso no es real, es mentira. O sea, al final, vaya, o sea, es un relato, ¿no? Es un cuento. Y es un relato que no, creo yo, no atenta en contra de la dignidad de nadie. E incluso para los que tenemos alguna fe o así, pues sí, sí creemos eso, ¿no? Que al final las personas que ya no están en este mundo, pues sí nos siguen cuidando, nos siguen protegiendo, están ahí, ¿no? Y la esperanza de reencontrarse, cómo se van pasando las tradiciones de nuestro pueblo, o sea, también es eso, ¿no? O sea, todo, todo esto, el legado familiar y que, bueno, la película de Coco, que a mí me súper encanta, se refleja todavía muchísimo más. Entonces, creo que nuestro reto en la política también, al momento de construir el storytelling, es que debemos de dejar enseñanza. O sea, no solamente es atacar por atacar, no es solamente el aventarte al matadero, ¿no? Y como que atacar y decir, está mal, o sea, ok, hay muchas cosas malas actualmente en México, pero ¿qué estamos relatando nosotros? Y en esos relatos, ¿qué estamos enseñando? O sea, ¿qué estamos dejando como legado? Así como en este video se habla del legado familiar, la fortaleza de la familia, ¿qué estamos dejando nosotros como este legado? Este, ¿cuál es nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, pues bueno, para ya ir terminando, para variar, pues me pongo a platicar muchísimo al momento de estar exponiendo, pero vaya, esto se puede quedar para tarea. Este, recuerdan el video de este, de la campaña de Bernie Sanders. Igual, creo que sí se los subí en Google Classroom, de todos modos se los vuelvo a subir. Este, ¿qué elementos encontrarían ustedes de la historia de calidad? O sea, hay secuencia en este video, hay sencillez, hay sorpresa, hay emociones, hay credibilidad, existe la precisión, hay alguna enseñanza. Eso creo que valdrá muchísimo la pena. Y bueno, ya para tal cual dejar la tarea. Esta va a ser, esta sí va a ser la tarea, la tarea, tarea de este módulo, la de Bernie Sanders, pues si quieren la podemos dejar como una actividad extra para repasar este tema de la historia de calidad. Pero vamos a hacer lo siguiente. Un relato breve de no más de 200 palabras. O sea, uno puede creer que 200 palabras es muchísimo, realmente no lo es. O sea, yo les diría una hoja, así nada más. Así máximo, ¿no? O sea, por eso pongo no más. O sea, si no tienen tanto tiempo, no se preocupen. O sea, lo que les alcance para escribir. Pero, ¿qué es lo que busco dentro de este relato breve? Que haya una estructura clara, que se mencione o que al menos quede evidente el tema de los arquetipos. O sea, no quiero que pongan como, este, la persona tal responde este arquetipo. O sea, más bien se trata de decir, no sé, voy a inventar. O sea, este, Jimena es muy valiente desde que tiene 10 años. Este, decidió emprender sola vendiendo dulces en su escuela. O sea, estoy, evidentemente estoy inventando, ¿no? O sea, de esa manera me gustaría que lo reflejen en la tarea. Y que, bueno, pues también vayan reflejados los elementos de calidad, de las historias de calidad, los que ya vimos en esta clase. Dentro de la estructura clara, pues pueden tomarla la sencilla o la del viaje del héroe. O sea, creo que ya entendieron mejor la del viaje del héroe. Si quieren utilizar esa estructura, adelante, por mí mejor. Si quieren irse como algo más básico, pues pueden emplearla de, básicamente, la de introducción, desarrollo y conclusión. Pero lo ideal sería que desarrollen un poquito más. O sea, que sí le hagan más caso al viaje del héroe. Y aquí va sobre quién hay que realizarlo. Son estas dos fotografías. Este, pueden elegir la de la izquierda o la de la derecha. Ustedes tienen que inventar la historia. O sea, tal cual es esto, ¿no? Este, no, no voy a dar más detalles del contexto de las fotografías. Quiero que empecemos a experimentar un poco en cuestión de creatividad, que va a ser el siguiente módulo. En el cual, pues hablaremos todavía más de esto, pero es como si fuera la introducción al siguiente módulo. Y que reafirmemos los conocimientos de los tres módulos que ya empezamos a experimentar. Igual en el Google Classroom les voy a subir las fotografías. Igual en el grupo de WhatsApp se las puedo subir. Pero básicamente es escribir un relato muy breve, ya sea con la fotografía de la izquierda o con la fotografía de la derecha. Básicamente, ¿no? Entonces, ustedes deciden sobre qué le escriben, sobre qué tema, ustedes inventan la historia. Y ya, ustedes deciden, o sea, tal vez la de la izquierda es como un poco más llamada. Bueno, a mí me llama mucho la atención el qué es eso, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? Pero creo que da pie a echar a volar la imaginación. Y si pueden añadirle el contexto político, yo creo que valdrá muchísimo la pena. Creo que eso sería muy interesante. Y, pues bueno, básicamente la lección o el mensaje final que busco para esta, este, si la copita de vino se le puede sacar provecho. Efectivamente. Entonces, este, pues hay que pasar del ordinario a lo extraordinario. Esa es la, ese es el mensaje final que les daría con este módulo. Estamos rodeados de muchos elementos. Estamos rodeados de muchas historias. Estamos rodeando, o sea, la gente, ¿no? Como siempre lo menciono, o sea, la riqueza de la persona humana que cada uno es irrepetible, que es único, que tiene una personalidad irrepetible. O sea, que jamás vas a conocer a alguien como, como la otra persona. O sea, somos, somos únicos. Entonces, qué riqueza tan más grande el poder pasar de ese ordinario a lo extraordinario y que lo reflejemos en nuestras historias. Ese es el reto que tenemos nosotros. Y en la política también necesitamos hacerlo. O sea, no podemos seguir con discursos que solamente sean para atacar, que solamente sean de, o sea, llevar la contraria, de decir es que están mal, están mal, están mal. O sea, todos ya sabemos que las cosas no van bien. Entonces, este, lo importante es pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Esto en chino, no, o sea, está, va a estar, está padre la tarea. Este, sí requiere un poco de inspiración, de creatividad, pero ese es el reto. O sea, ese es el reto, de verdad. El reto es que empecemos a relatar, a contar historias para pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Pues pueden tomarse la copita de vino para inspirarse o ver qué onda. O sea, el chiste es echar a volar la imaginación, la creatividad. O sea, sea la botella o dos botellas, lo que tú quieras, Lourdes. Pero igual, si se te complica bastante, pues igual ahí vamos viendo. Pero de verdad, yo te invitaría, Lourdes, a que sí tomes la experiencia, que sí lo intentes. Este, podría repetir la tarea de la imagen. Es una historia de 200 palabras. Perdón, me salí sin querer. A ver, voy a volverles a compartir la pantalla. Creo que ahorita no lo van a ver como completo, pero es un relato breve de no más de 200 palabras. Igual recuerden que esto se lo subo al Google Classroom. También las imágenes, todo va a estar ahí. Las imágenes también se las subo al grupo de WhatsApp. ¿Cuáles son las, o sea, lo que sí se necesita? Esa estructura clara que se manejen los arquetipos y los elementos de calidad. O sea, puede ser, no, no, obviamente no me burlaré. O sea, definitivamente no. Aquí lo importante es echar a volar la imaginación. O sea, y desarrollar lo que hemos ido aprendiendo poco a poco. O sea, yo creo que no va a ser difícil. Los arquetipos no es que vayamos a abarcar todos. O sea, con que elijamos uno o dos. O sea, tal vez uno para una persona y otro para otra persona. O sea, ahí es cuestión de ustedes. O sea, no hay que hacer la mega historia. Son 200 palabras máximo. Eso es muy poquito, muy, muy poquito. De verdad, confíen en mí. Y no olvidar los elementos de calidad, ¿vale? Y de nuevo las fotografías, que son estas. Ya sea la de la izquierda o la de la derecha. Ustedes deciden qué fotografía elegir. Yo incluso elegiría la de la izquierda porque está un poco más abstracta y da pie para muchas cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, de mi parte eso sería todo. Pasar del ordinario a lo extraordinario. Así que muchas gracias. Espero que les haya gustado bastante la capacitación del día de hoy. Que reflexionemos bastante sobre cómo estamos llevando el storytelling en nuestra vida diaria, en nuestra vida de partido, en nuestra comunidad, en todo esto. Así que muchas gracias a todos ustedes. En el grupo de WhatsApp les voy a mandar la liga para que puedan evaluar la sesión del día de hoy. Y nos vemos la siguiente semana. Y hasta pronto. Que les vaya muy, muy bien. Ay, bueno, perdón. Me faltó la fotografía. Perdón, perdón. Antes de que se vayan la fotografía. Porque si no... A ver, entonces, si me ayudan prendiendo sus cámaras, por favor. Sí, Ricardo. Logré echar a andar la cámara. Y que hoy que la logro andar. No haya foto. Ya sé, ya sé. No, ya, ya. Ya se me... Estaba pasando, pero ya iba. Entonces, muy bien. Veo que ya está... Me estoy dejando de compartir la pantalla. Voy a colocar esto. Veo que ya Lourdes ya hasta se peinó y todo. También lo voy a peinar poquito. Porque no sé si se han dado cuenta que cuando me pongo a hablar mucho, de repente como que me hago así. Cuando hago eso es porque estoy entradísimo en lo que estoy diciendo. Es como parte de mí. Así que muy bien. Entonces, voy a tomar la captura en este momento. Va, la de tres. Una, dos y tres. Listo. Ay, creo que alguien más prendió su cámara. Otra vez va de nuevo. Una, dos y tres. Listo. Muy bien. Pues, muchas gracias a todos ustedes por haberse mantenido en esta capacitación. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana y estamos en contacto en el grupo de WhatsApp. La liga se las mando ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Muchas gracias. Cuídense y qué bueno que les gustó lo ilustrativo. Gracias, Magda. Ricardo, la liga de la semana pasada, ¿la pasaste al grupo? En la semana pasada, creo que sí la puse en el chat de Zoom, pero igual les mando, en la misma liga ahí pueden hacer la evaluación. ¿Vale? Ok. Ok, gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Saludos, Delia. Gracias. Buenas noches. Nos vemos, Lulucuyate. Gracias, Ricardo. Sí, gracias. Me parece que no contesté la semana pasada evaluación. Ok, va, ahorita lo checamos ahí en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Gracias, descansen. Cuídense, que les vaya muy bien. Excelente seminario, Javier. Perdón, Ricardo, no me pude conectar porque estoy ocupada, pero muchas gracias por el taller. Estuvo simplemente excelente. Gracias por todo lo que nos compartes. No, hombre, Claudia, buenísimo. Qué bueno que te gustó y ahí nos vemos la siguiente semana. Me encanta, nada más que ahorita sí estoy ocupadita para la próxima ya. No pasa nada. Igual esto lo subimos a YouTube. Gracias. Excelente. Sí. Sí. Saludos de la Ciudad de México. Gracias. Saludos, que te vaya muy bien. Adiós. Bye. 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 Bye.